Un dron destruye un vehículo de combate alemán Marder en la región de Kursk. El vehículo de combate de infantería enemigo fue descubierto por efectivos de la agrupación de tropas Sever en una zona boscosa y los datos de su ubicación fueron transferidos a los operadores de drones que no tardaron en lanzar el ataque.